9 de la mañana, 8 minutos con nosotros, Octavio Romero Oropesa es presidente del Consejo Político Estatal de Morena y viene a platicarnos de una recolección de firmas que están llevando a cabo, Octavio buenos días Emanuel muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio en tu programa mira para informarle a todos los tabasqueños que derivado del Consejo Nacional pasado el 5 de mayo en la Ciudad de México en Morena tomamos algunas decisiones y la más importante, la más relevante de ellas tiene que ver con una campaña para recolectar firmas, 1.600.000 firmas que son las necesarias para solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lleve a cabo la consulta popular ciudadana acerca de la reforma energética ya todos sabemos en el país que la reforma energética fue aprobada por los diputados y los senadores y es una realidad, entre otras cosas esta reforma energética implica que los extranjeros particulares y extranjeros sobre todo, van a poder llevarse el 50% del petróleo en nuestro país por lo menos la mitad se lo van a poder llevar a través de contratos que se llaman de utilidad compartida o de producción compartida sin embargo hay una posibilidad de darle marcha atrás a esa reforma energética y está contemplada en la Constitución, en la ley, sobre todo en la ley de consulta popular esta posibilidad es esta de la que estamos haciendo uso nosotros Andrés Manuel López Obrador fue a la Suprema Corte de Justicia para pedirles que se pronunciaran al respecto la Suprema Corte de Justicia le pidió que fuera con el Senado para que el Senado de la República diseñara el formato necesario, el formato oficial donde se recabarían las firmas o se deben de recabar las firmas para solicitar esta consulta a todo el pueblo de México ¿La Suprema Corte no se pronuncia o si se pronuncia? Se pronuncia en el sentido de que hay que cumplir los requisitos y los requisitos son ir al Senado y que el Senado diseñe el formato O sea, quiere decir que si se cumplen los requisitos hay una posibilidad seria de que esto prospere Exactamente eso es lo que quiere decir si se cumple el requisito de lograr el millón seiscientas mil firmas dentro del formato que autoriza el Senado de la República Entonces, esta información, este millón seiscientos mil ciudadanos estas relaciones se las vamos a enviar al Instituto Nacional Electoral antes el IFE El IFE va a hacer una revisión de todos los ciudadanos que están en esta lista Si se cumple con el número acordado ellos enviarían a la Suprema Corte de Justicia ya ese requisito cumplido y entonces le correspondería a la Suprema Corte de Justicia pronunciarse a favor o en contra dependiendo de qué argumento utilicen pero lo lógico es que fuera a favor de hacer una consulta popular que consistiría en que el día de la elección del próximo año, las elecciones federales del 2015 que va a ser el 7 de junio del 2015 adicionalmente a las urnas donde la gente va a elegir a sus candidatos hayan urnas con una boleta que contenga una pregunta la pregunta va a decir ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo el gas, la refinación la petroquímica y la industria eléctrica y habrán dos posibilidades que la gente diga sí o que la gente diga no si la mayoría de la gente en esa consulta dice no entonces la reforma energética aprobada por los diputados y senadores va para atrás queda sin efecto por eso es que estamos haciendo este esfuerzo pues que es un esfuerzo muy muy grande de Manuel porque implica recolectar este millón 600 mil firmas que nosotros nos hemos puesto como meta dos millones pensando en que como esto lo va a revisar el Instituto Nacional Electoral y pudieran haber algunos errores en cuanto a la captura de los nombres de las personas pues vámonos sobre dos millones para tener un colchón el formato que aprueba el Senado y que nos entregan para recolectar las firmas es un formato no es fácil es complicado porque hay que anotar el nombre de la persona el número de la clave de lector que viene al frente de la credencial de lector y adicionalmente un número que trae la credencial de lector en la parte de atrás que se llama OCR entonces son varios datos los que se requieren si hay algún error en alguno de los datos ya se invalida esa firma podría haber una invalidación de parte del Instituto Nacional Electoral por eso queremos en lugar de un millón seiscientas mil firmas yernos a dos millones para esos posibles errores y este formato incluso tiene una leyenda que le pusieron los senadores que dice que de conformidad con el artículo 15 párrafo 2 de la ley federal de la consulta popular si las firmas se presentaran en un formato diverso a este o sea distinto a este formato la propuesta de la consulta popular no será admitida a trámite entonces tiene que ser a fuerza en este formato que estamos llevando a cabo nosotros y le pedimos a la gente que pues que participe porque hay esa gran posibilidad Manuel de echar atrás la reforma energética yo te pregunto Octavio tú crees realmente que el gobierno federal vaya a permitir después de todo lo que ha logrado en el congreso los acuerdos ya las reformas concluidas están en el proceso de aprobación de las reformas secundarias pero pues prácticamente ya es un hecho va a permitir que se dé esta posibilidad de que pueda echarse para atrás que puedan tener un revés a mí me cuesta mucho trabajo pensar que el gobierno federal se vaya a quedar quieto yo coincido contigo yo creo que ellos no quieren o sea ellos no querrían bajo ninguna circunstancia echar atrás la reforma energética y van a hacer todo lo que esté de su parte porque esto no proceda pero yo creo que nos corresponde a los mexicanos hacer todo lo que está de nuestra parte porque si proceda y por lo menos que dejemos constancia de que vamos a cumplir con todos los requisitos de la ley de consulta popular para que tengan que inventar alguna mentira alguna falsedad alguna cosa que nadie crea para negar la consulta popular si nosotros cumplimos con todos los requisitos que ellos piden pues a ver que inventan yo estoy de acuerdo contigo ellos no van a querer ellos le apuestan a entregar el petróleo a los extranjeros esa es la reforma energética que aprobaron pero nosotros tenemos toda la obligación del mundo de evitarla y de hacer todo lo que podamos por ayudar a este país porque esto es el futuro de México la recolección de firmas cuando arranca fíjate que ya arrancó la arrancamos a partir del consejo nacional que fue el día 5 de mayo la arrancamos a partir del día 6 y el mecanismo que estamos usando para para la recolección de firmas principalmente es las visitas casa por casa estamos haciendo recorridos en todas las colonias y rancherías del estado recabando casa por casa que es el método más seguro para encontrar las firmas aunque también la gente que si la visitamos y no se encuentra en su casa puede ir a las oficinas de morena ya sea de aquí en Villahermosa o en cualquier cabecera municipal del estado a la oficina ahí se puede ahí se puede anotar puede firmar y este y también estamos viendo la posibilidad de poner módulos en algunos parques públicos en algunos lugares públicos permanentes para que la gente también sepa que ahí puede anotarse y firmar a favor de esta consulta popular por cuánto tiempo será este levantamiento qué buena pregunta me hace se me está olvidando porque eso es muy importante fíjate que nos pusieron la vara muy alta Manuel como no quieren coincidiendo con tu planteamiento como no quieren que logremos este propósito únicamente tenemos cuatro meses para conseguir los dos millones de firmas el millón seiscientos mil los dos millones de firmas y va a ser una tarea intensa de aquí a 120 días cuatro meses no le vamos a aflojar tratando de lograr nuestra nuestra meta y este y estamos seguros que la gente fíjate que está pasando un fenómeno muy interesante Manuel de cada diez casas no nos dicen que no donde en diez casas donde no se puede obtener la firma es derivado de que su credencial anda ya vencida o que no tienen la credencial o que la van a ir a recoger pero la inmensa mayoría de las personas está a favor de esto por eso nosotros creemos que si se da la consulta popular va para atrás la reforma energética quien en su sano juicio hablando del pueblo no del gobierno federal quien en su sano juicio entregaría su principal riqueza a los extranjeros por cuántas firmas van en tabasco esa es también una buena pregunta a tabasco nos tocó una meta de doscientos cinco mil firmas cosa que también es un reto interesante y siendo la ventana las vamos a lograr hoy en la mañana nos vamos a reunir saliendo de aquí de tu programa vamos a tener una reunión con todos los comités municipales y vamos a hacer el primer corte de cuántas firmas alcanzamos de que comenzamos la semana pasada al día de hoy yo creo que ya tenemos algunas cuantitas ya tenemos las primeras miles por lo pronto cómo va a procesar el senado o la suprema corte toda esta información cuando estás hablando de dos millones de firmas o de un millón seiscientos mil firmas es un millón seiscientos mil papeles que tendrán que revisar clave y demás cómo será este procedimiento tendrán la capacidad y en cuánto tiempo tendrían ellos que resolver de hecho no es el senado nosotros vamos a entregarles al instituto nacional electoral toda esta información y ellos tienen muchísimo personal yo supongo que de manera electrónica no tenemos que capturar esta información o sea nosotros vamos a entregar las listas físicamente como la prueba fehaciente de que existe de que hubo levantamiento de que hubo levantamiento pero adicionalmente a eso tenemos que capturar la información en un programa de cómputo y se lo vamos a entregar vía electrónica al IFE que va a poder realizar el cruce entre el número de personas las personas que firmaron y el padrón electoral el listado nominal y ahí van a chocar los dos datos ahí si coinciden estos datos por eso es tan importante poner bien el número de la credencial de elector y el OCR si cuadran si embonan entonces va a salir el listado que va a llegar a la Suprema Corte de Justicia entonces el mecanismo es vía electrónica van a cruzar ambas bases de datos el padrón con el listado de firmas bien son las 9 de la mañana 21 minutos vamos a la pausa regresando vamos a hablar brevemente sobre CFE Máximo Moscoso nos revelaba que van a contratar van a tener acceso a medidores de energía eléctrica para poder proceder en las denuncias que hacen los ciudadanos ante la Profeco y bueno tú traías ahí información también sobre CFE volvemos con eso si mano Tensel y LG te regalan un auto último modelo para mamá es muy fácil en la compra de modelos seleccionados LG recibes un mensaje con una divertida dinámica ábrelo y contesta lo más rápido posible para ser una de las dos afortunadas mamás en estrenar auto y smartphone nuevo Tensel la red en tus manos Noches de Gloria Tabasco llegó tu tiempo Dios se ha acordado de ti vivirás la noche de gloria que jamás hayas imaginado Noches de Gloria con el pastor Cash Luna bajo la unción del Espíritu Santo 6 y 7 de junio estacionamiento del Parque Tabasco 7 de la noche entrada gratuita activa tu fe ven y pide a Jesús tu milagro y pensar que creí que nunca podría ver a mis nietos verlos jugar aprender crecer las cataratas no son un problema permanente clínica oftalmica láser centro oftalmológico de alto nivel con tecnología actualizada para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los ojos oftalmica láser del doctor José Antonio García Gómez egresado de UNAM sede de una profesional 842132 y sede de la especialidad 3443440 avenida 27 de febrero 1810 Colonia Tasta en frente del Parque La Seira el día que pude volver a ver fue el día más feliz de mi vida ¿necesitas quien te apoya en el cuidado de tu pegue por las tardes? ¿batallas en la realización de las tareas escolares? ¿deseas que mejore su escritura y desarrolle el gusto por la lectura, danza y yoga? no busques más Color Kids After School y Neo Kids Guardería tiene talleres y actividades en horario vespertino de lunes a viernes para niños entre 4 y 12 años porque sabemos sobre la niñez y conocemos las necesidades de los padres visita nuestra página neokidsguardería.com.mx síguenos en Facebook y Twitter o en nuestra ubicación en Mario Brown 309 Colonia Tamulte muy cerca de Ciudad Deportiva teléfono 351-4839 ¡nos esperamos! Cárdenas Melate ¡Cárdenas Melate! porque llevamos a Cárdenas en el corazón apoyemos nuestra economía comprando en comercios establecidos de nuestro municipio así ayudas a la economía local y además fomentas la creación de empleos porque llevo a Cárdenas en el corazón compra en tiendas y comercios locales ¡Cárdenas Melate! programa apoyado por el gobierno de Tabasco y Fideget señal que une si eres una persona activa cumples con tus derechos y obligaciones visita los portales de transparencia de las instituciones públicas tú tienes el poder en un clic saber más es tu derecho Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública Vive las emociones de la pelota caliente en el estadio de béisbol Fernando Aguirre Colorado ven disfruta con tu familia al rey de los deportes y apoya a los campeones de la liga tabasqueña los titanes de Huimanguillo quienes buscarán reprender un título más y el bicampeonato en esta administración Ayuntamiento de Huimanguillo Tierra de Autoridades Grandes Quiero que estés siempre a mi lado cuando necesite un consejo cuando no tenga fuerzas cuando lo logre cuando me caiga y solo tu amor me levante quiero que estés cuando los años pasen porque te quiero ver bien por dentro y por fuera mamá cuida tu salud Seracom Responsable sanitario Doctor Amir Belisario Pérez Lanz Egresado de la UJ Cédula profesional 192352.9 por la calidad de la salud La comodidad de imagen de su casa o negocio es importante Puertas Automáticas Pelaes con 24 años de experiencia le ofrece venta